Una clara apuesta por los jóvenes de Castilla y León. Así se podría resumir la nueva Mesa Autonómica de Dinamización de la Garantía Juvenil que acaba de constituirse tras una firma tripartita entre tres entidades. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, la Federación Regional de Municipios y Provincias y el Consejo de Juventud de Castilla y León. El objetivo de esta mesa, sobre todo, es dinamizar el sistema de garantía juvenil con las organizaciones y entidades que venimos desarrollando este programa en Castilla y León. Pero, sobre todo, queremos, y así lo ha entendido también el presidente de la FREN y lo que él representa, dar mayor participación a las corporaciones locales, a las entidades que integran la administración local en Castilla y León. Una de las funciones principales de esta iniciativa será la creación de mesas locales de dinamización de garantía juvenil. Habrá una comisión de seguimiento y, en concreto, las mesas locales servirán, sobre todo, de foro de intercambio de experiencias, de planteamiento de propuestas que mejoren los programas de garantía juvenil y de impulsos a su conocimiento entre los jóvenes con información e inscripción. Pero, quizá lo más importante es que se puedan articular instrumentos para que las empresas puedan ofertar a nivel local puestos de trabajo a los jóvenes que estén inscritos en los programas, en este programa de garantía juvenil. Una cifra que va en aumento. A finales de 2015, 7.500 jóvenes estaban inscritos en garantía juvenil. Ahora ya son cerca de 18.000 gracias a las iniciativas que lleva a cabo la Junta en este ámbito, como, por ejemplo, el sistema SIG+. La entrada en funcionamiento de un nuevo sistema de inscripción, el SIG+, que pusimos en marcha, que es una herramienta informática, ustedes recordarán que era muy tedioso y se tardaba mucho tiempo en inscribirse en el sistema de garantía juvenil, pues ahora ya es mucho más ágil, mucho más rápido, y, por lo tanto, a través de este nuevo sistema, el SIG+, nos ha permitido mejorar. La Junta de Castilla y León destinó 181 millones a su Plan de Empleo Joven en 2016, un año en el que se produjo un descenso de más de 14.000 en el conjunto de parados menores de 34 años, datos que nos sitúan en una situación ligeramente mejor que el conjunto nacional respecto al empleo juvenil. Gracias por ver el video.